saludos a todos esta será la nueva voz para este y los próximos vídeos del canal de ibis esperamos sean de su agrado y si no pues ni modo a no se crean nuestros vídeos siempre estarán hechos nada menos que con nuestras voces naturales hasta donde no sea posible pero bueno el asunto de la voz con inteligencia artificial ha sido un tema muy interesante en los últimos meses pues seguramente muchos de ustedes ya habrán visto en youtube facebook x instagram y tiktok decenas de vídeos con este tipo de voz o incluso con voces de actores de doblaje o de cantantes populares muchos de estos hechos a modo de parodia ya sea como títulos a modo de episodio de dragon ball z narrado por el difunto actor josé labat o la famosa canción de mi primera chamba que también fue hecha con inteligencia artificial sin embargo no sería la primera vez que se utilizara voz sintética en algo pero vamos con algunos antecedentes pues en sí la síntesis de voz es un método computarizado mediante software y hardware capaz de producir voz mediante texto algo que es conocido como texto speech o tts desde tiempos antiguos el hombre ha tenido la ilusión de crear una máquina capaz de hablar de modo que en los primeros años del siglo 11 existió la leyenda de brassenhead un artefacto desarrollado por magos que era capaz de responder preguntas cuya respuesta se limitaba a sólo decir sí o no en los años 30 del siglo 20 se creó el vocoder un analizador y sintetizador de voz utilizado en las telecomunicaciones y como dispositivo de seguridad en las radiocomunicaciones en el cual la voz era cifrada digitalizada y transmitida mediante un canal de ancho de banda estrecho años después el vocoder desarrollado por los laboratorios nokia bell fue utilizado como instrumento musical como algunos ejemplos el grupo alemán de música electrónica kraftware utilizaba este dispositivo para crear su música también la banda de rock sticks en las voces robóticas de la canción mister roboto uno de los principales usos de la síntesis de voz fue como herramienta de apoyo a personas con problemas o impedimento del habla uno de los más claros ejemplos que recordaremos es al astrofísico británico stephen hawking quien fue muy conocido por utilizar esta herramienta para comunicarse debido a la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que lo dejó en dicha condición además de la pérdida de movimiento de su cuerpo también existieron otros dispositivos como la speech plus que fue una calculadora para invidentes desarrollada por tele sensory systems inc también surgieron juguetes con voz sintética como milton de milton bradley a inicios de los años 80 e incluso videojuegos como strato box de sunsoft y berserk de stern electronics las conversiones de texto a voz fueron ganando gran popularidad en los años siguientes desde el desarrollo de software de voz sintética para invidentes o con problemas del habla sin embargo uno de los programas más populares en la década de los 2000 fue nada menos que locuendo un software de texto speech desarrollado por telecom italia y nuance communications y lanzada en 2001 sin embargo la historia de locuendo data de los años 70 con la creación de su primer sintetizador en la universidad de padua en italia conocido como musa por sus siglas en inglés que significa automata de habla multicanal esto mediante la técnica de tífonos es decir la unión entre una consonante y una vocal obteniendo 150 combinaciones en el idioma italiano para los años 90 se creó eloquence un sintetizador multiplataforma es decir que podía utilizarse en varios sistemas operativos desde windows system 7 y unix este era utilizado por las operadoras de teléfonos en italia y para los años 2000 se reemplazaron los dífonos por la concatenación de unidades acústicas de longitud variable que fue conocida como actor la voz que parece humana de modo que comenzó a tomar popularidad al utilizarse en los servicios telefónicos poco después locuendo salió a la venta como un producto comercial de modo que cualquiera podría hacer uso del software además del surgimiento de diversos bancos de voz así como herramientas para utilizarlos en dispositivos móviles como celulares y pdas para la segunda mitad de los años 2000 locuendo comenzó a popularizarse más sobre todo en esta plataforma de youtube cuando diversos usuarios comenzaron a darle un uso digamos muy interesante al programa pues con las voces ya existentes muchos realizaban parodias como todas las relacionadas con grand theft auto san andreas musicales a modo de rap y claro vídeos de crítica u opinión sobre todo tipo de cosas ya sea sociedad o política así como temas más geeks como videojuegos comics anime películas series de televisión música etcétera puede que muchos recuerden varios vídeos algunos con crítica constructiva y algunos otros con todo un florido lenguaje que hoy día sería muy funable además de que en esos primeros años la mayoría de usuarios utilizaba la famosa voz de jorge de españa una voz que en su momento mostraba cierta seriedad y autoridad pero que a su vez a más de uno sacaba mucho de onda pues al ser una misma voz muchos se preguntaban cómo nacían o nunca faltaba el incauto que venía a decir que si le estaban copiando a otro y así para lo cuendo existían otros bancos de voz en español como carmen y carlos que al igual que jorge representaban también esa seriedad y autoridad mientras que voces como la de juan y diego eran como más bufonescas de modo que eran más utilizadas como para representar a alguien a quien se deseaba criticar o atacar y vaya que en ese asunto hubo como cierta batalla campal entre usuarios que utilizaban dicho programa sobre todo cuando sus puntos de vista opiniones o gustos personales discrepaban el lo cuendo poco a poco fue perdiendo popularidad debido a lo monótono literalmente que éste comenzaba a volverse pues escuchar la misma voz una y otra vez en diferentes vídeos y usuarios hacía que uno perdiera el interés como audiencia pues además iban surgiendo más youtubers que utilizaban su verdadera voz y persona para realizar sus vídeos aunque si hay algo de lo que no cabía duda era el hecho de que los usuarios que utilizaban este software quienes se denominaban como loquenderos eran los influencers de aquel entonces influencers anónimos pero al fin influencers y bueno tampoco podría uno dejar de lado a vocaloid el popular sintetizador de voz enfocado a música desarrollado por yamaha con el cual surgieron los bancos de voz así como personajes como meiko sakine kaito hatsune miku kagamine rin y len y megurine luca entre otros algo que ya habíamos mencionado en vídeos anteriores por otra parte con los dispositivos móviles comenzaban a surgir otros programas con voz sintética como google maps waze el asistente de google siri de apple cortana de microsoft o alexa de amazon que además manejan reconocimiento de voz y también está por parte de open y hay voces como sky breeze con ember y juniper con el paso de los años el uso de voz sintética o bueno más bien ya sería de inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más utilizado en los hogares o incluso indispensable para ciertas tareas ustedes conocieron algún sintetizador de voz antes de los que hay actualmente o si usaste alguno como locuendo qué experiencia tuviste con este es todo por mi parte yo soy alexis hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!